¿Alguna vez has querido jugar en el Vitén de Calderón? A ver qué sabes hacer. Pero bueno, ¿qué? Pero si esto es para los chavales. Pues yo también quiero jugar, ¿no me dejáis o qué pasa? Bueno, pues nada, pues me voy. Ahora lo tienes muy, muy fácil. Y solo por ser de mago. No te lo pierdas, inscríbete.